La Policía Nacional del Perú junto a la representante de la Comunidad Cristiana Off the Trail Missions, Kimberly Holmes, llevaron ayuda a una niña de 12 años, la pequeña Dana, que sufre de parálisis cerebral, enfermedad que le impide moverse. Por ello recibió una silla de ruedas, víveres y sobre todo bastante apoyo emocional. Un honor para nosotros poder ayudar a las personas no solamente en extrema pobreza, sino como en este caso, aparte del problema económico, también poder ayudarles en el tema de salud o en tema de alguna necesidad, como en este caso Dana, la niña Dana de 12 años, que en realidad necesita de nuestro apoyo, de nuestra ayuda. Así que el día de hoy le hemos traído a su silla de ruedas empezando, porque ella siempre ha querido, ella lo ha pedido y está muy feliz el día de hoy. Y también nosotros le vamos a apoyar en sus estudios. Vamos a coordinar con el colegio especial, para poder que ella pueda también, ya que tiene esa predisposición, esas ganas.